La gente cuando recibe una carta de una resolución judicial la abre con un poquito de miedito a ver qué es lo que le dicen los resoluciones. No, tenéis que cumplir las leyes como todo el mundo. Y usted que ya ha dictado sentencia ya sabe que hemos incumplido las leyes. Hombre, eso no lo digo yo, lo han dicho los jueces. Es que ustedes, hombre, del Tribunal Constitucional, le llamo al señor Arrimados o le llamo a señoría.